¿Qué es el Congreso del Estado? Y nos ocasionaría severos problemas y consecuencias. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí en el Congreso. ¿Cuántas personas se manifiestan o cuántas firmas se respaldan? 650 firmas. Corresponde al 98% de todos los habitantes de los cuatro fraccionamientos de Lomas. ¿Cuáles son? Loma Dorada, Loma Dorada Diamante, Lomas del Parque y Lomas de Zaguatova. Comentarles que desde la administración anterior se llegó al acuerdo institucional para la clausura definitiva de este acceso. Entonces, no entendemos por qué ahora el gobierno actual que encabeza el ingeniero Jorge Salúm pretende a toda costa abrir ese acceso. Bajo el supuesto de que es una vialidad, pero no es una vialidad. Es un acceso que nos encajona en el centro comercial. No nos ayuda para nada, para la conectividad. ¿Cuáles son las afectaciones directas? Mire, afectaciones directas que ya tenemos desde que se aperturó el centro comercial es la escasez de agua potable. Teníamos ocho horas diarias de agua potable y ahora se redujo a cuatro horas desde que está en operación el centro comercial. Se han triplicado los apagones eléctricos y se ha colapsado el drenaje por deficiencias en la construcción en un sector de Loma Dorada. Y se ha incrementado ya la inseguridad. Si se abriera ese acceso, que sería un capricho de Walmart respaldado por el gobierno municipal, lógicamente que se va a incrementar toda la inseguridad por el mayor flujo de vehículos y de personas. Vea, el deterioro de nuestras calles, mayor contaminación. Entonces, tenemos derecho a nuestra seguridad, a nuestro bienestar y a nuestra tranquilidad. Y eso es lo que estamos demandando. Pero del gobierno municipal lo único que hemos recibido, verdad, es completa apatía, hace razón y no nos ha escuchado. Tenemos ocho meses en esta lucha. Hemos asistido a reuniones del Cabildo Municipal. Hemos tocado las puertas de todo tipo de funcionarios y se han cerrado por completo al diálogo. ¡Suscríbete!